Es muy importante entender que esta vía es fundamental para el desarrollo, no sólo del Meta, sino para el desarrollo de toda esta región del país, para la conectividad nacional. Hay unas obras que ya han sido ejecutadas, hay otras que vienen en proceso de ejecución. El punto crítico que todos conocemos, ya hay un proceso de ejecución que tarda 18 meses, pero tenemos que ir más allá, y es ojalá lograr una doble calzada en todo el trayecto, entre Bogotá y Villavicencio, de una de las alternativas que exista, es que sea también con financiación a través de obras por impuestos, que no signifique más peajes para las comunidades. Esa es una posibilidad. Algo importante para el Meta, y para toda esta región de la Orinoquía fundamental, la obra Orinoquía Pacífico es fundamental tenerla completa. La obra Puerto Gaitán, Puerto Carreño, es fundamental para la conectividad. Todas las obras hay que hacerlas, todas, pero es muy importante entender que esta es una región donde hay desarrollo, donde hay futuro. El agro tiene que jugar un papel fundamental.